Amaneciendo en la ciudad de Jallalía, miércoles hoy 25 de octubre del año 2023, ya ven, hay que trabajar, esto es bueno. De la 10 avenida de Aris, el amanecer de la ciudad de Jallalía con 78 grados la temperatura a las 6.39 de la mañana. Bendito nuestro Dios, nuestro Padre Señor, nuestro Creador. Aquí vamos llegando a esta intercesión.